Amén, gloria a Dios, gracias hermanos de coro por recordarnos esta preciosa verdad Pues de pie por favor, sembraré la simiente preciosa Cantando con ganas hermanos este precioso himno ¿Quieres me ayudan? Si entra gente buscando asientos aquí hay enfrente y en esta sección aquí también Trate de mandarlos para acá enfrente por favor, va a ser de bendición, amén Acá menos enfrente por favor, mándenmelos para acá Sembraré la simiente preciosa Sembraré la simiente preciosa De glorioso evangelio de amor Sembraré, sembraré mientras viva Dejaré resultando al Señor Sembraré, sembraré Mientras viva simiente de amor Segaré, segaré Al hallarme en la casa de Dios Sembraré, sembraré Sembraré corazones sensibles La doctrina del Dios de perdón Sembraré, sembraré Mientras viva Mientras viva Dejaré el resultado Sembraré, sembraré, sembraré Mientras viva simiente de amor Segaré, segaré Al hallarme en la casa de Dios Al hallarme en la casa de Dios Segaré, sembraré, sembraré 排ame en la casa de Dios Sí